Hola botineros, ¿cómo están? River jugó mal y lo pagó carísimo. El equipo de Marcelo Gallardo estuvo irreconocible y se quedó afuera de la Copa de la Liga en cuartos de final. Los de Núñez perdieron 2-1 frente a Tigre. La visita madrugó el millonario a los 4 tras un gol de cabeza del ex Boca Mateo Retegui. Ya en el complemento, el conjunto local empujó y encontró el empate a los 12 con un golazo desde afuera del área de Enzo Fernández. Pero la alegría duró poco porque el matador volvió a ponerse en ventaja a los 21 de la mano de Colidio, luego de un garrafal error del chileno Paulo Díaz. Sobre el final, Agustín Palavecino cayó en el área, pero el árbitro Espinosa le dijo que se levante y desde el VAR corroboraron que no era penal. Esto declararon Enzo Fernández y Marcelo Gallardo tras la eliminación. Regalamos 45 minutos, donde no entramos en el partido, no estábamos como teníamos que estar y en estas instancias tan decisivas. Pero bueno, nos quedamos con las manos vacías. Así que nada, ahora a reflexionar sobre las cosas que hemos hecho mal y pensar en lo que nos queda, que es la Copa Libertadores. Hemos quedado fuera todos, no solamente de Pablo. Hoy ir a hablarle y estar en caliente por ahí no es bueno. No, no creo que he superado. No sentimos que el rival nos haya superado. Sí, que estuvo bien. Botineros, la app que uso para mantenerme al tanto de las noticias del mundo del fútbol es la app de OneFootball. Puedes descargarla gratis, tenés el minuto a minuto de todos los partidos y hasta incluso podés ver fútbol en vivo. Te recomiendo descargarla y luego personalizar las notificaciones de tus equipos y competencias preferidas. En estas horas podemos encontrar en portada de la app que Chiellini anunció su salida de la yuga. Mientras tanto, se rumorea que se puede ir a la MLS. El link para descargarte gratis la app OneFootball está en la descripción o usa el código QR que aparece en pantalla. Proba OneFootball, que te va a interesar. Argentinos dio el batacazo y eliminó estudiantes que venía haciendo todo bien en la Copa de la Liga. El bicho lo eliminó por penales luego de igualar uno a uno. El pincha se puso en ventaja de la mano de Mauro Bocelli a los 32. En el complemento, Matías Galarza se fue expulsado en el bicho por doble amonestación y, lejos de sentenciar el encuentro, motivó la reacción de la visita, que llegó al empate con un tanto de Fausto Vera a los 20. Luego también llegó la polémica. Echenique estaba por cobrar penal de Andújar sobre Ábalos, pero Línea levantó la bandera y Darío Herrera, desde el VAR, confirmó el offside previo del delantero. En los penales, Federico Lanzilota atajó el remate de Jorge Morel y Fernando Zucchi desvió su disparo, y el equipo de Milito ganó 4-3. Según medios portugueses, Enzo Fernández es seguido de cerca por el Benfica. El jugador de River apareció en la portada de uno de los grandes diarios lusitanos. Benfica adquiere a Enzo Fernández, tituló el diario Récord, que menciona a la joven promesa como una debilidad de Rui Costa, el presidente de la Junta Directiva de las Águilas. Antonio Conte, entrenador del Tottenham, le comunicó a Giovanni Lo Celso que no será tenido en cuenta en el equipo inglés. El jugador argentino está cedido en Villarreal y deberá ver si sigue ahí o busca otro club. El Inter de Lautaro Martínez y Joaquín Correa venció 4-2 a la Juventus de Paulo Dybala y se consagró campeón de la Copa Italia. Tras el 2-2, fueron a la largue y los neoazurros se llevaron la victoria. Martínez fue titular, mientras que Filtrito Correa entró en el complemento. Dybala, por su parte, jugó desde el arranque. Alejandro Garnacho convirtió un doblete en la final de la FA y a Cup Juvenil, en lo que fue la victoria 3-1 del Manchester United sobre el Nottingham Forest. Además, fue elegido como el mejor jugador del certamen. La Confederación Brasileña de Fútbol confirmó que el amistoso entre Argentina y Brasil, que se iba a disputar el 11 de junio en Australia, será cancelado. Escaloni no quería jugarlo y desde Brasil dijeron que no habrá duelo. Diego Milito rechazó la propuesta de ser nuevo director deportivo del Zaragoza. El ex Racing se instaló en Argentina y su idea es quedarse acá. Las negociaciones entre Vélez y el cacique Medina están estancadas. La última oferta económica que hicieron los dirigentes del Fortín no convenció al DT Uruguayo. Tras conseguir la clasificación a semifinales de la Copa de la Liga, Sebastián Bataglia piensa en repetir el equipo para enfrentar a Racing el sábado, aunque también es una opción incluir al Cali Izquierdos en el once titular por Zambrano. El zaguero de Boca se está recuperando de un dolor lumbar que lo dejó afuera de los cuartos. Si bien el equipo jugó un partido perfecto frente al Docibi, Fernando Gago realizaría un cambio respecto al martes. Domínguez ingresaría en lugar de Matías Rojas para marcar a Sebastián Villa. Por lo tanto, el posible once sería Gómez, Mura, Sigal y Insúe y Piovi, Rojas o Domínguez, Miranda, Moreno, Alcaraz, Copetti y Chan Calai. Alan Soñora hizo autocrítica por el mal torneo que jugó Independiente. Sabemos que hicimos un muy mal torneo. Independiente te exige pelear todo y por eso vamos a ir por todo en la Copa Sudamericana. Esperemos darle al club lo que se merece, expresó. En redes sociales, una cuenta con fuentes de orígenes desconocido aseguró que alguien muy importante de Boca mantuvo una charla telefónica con Angileri. Aunque este rumor tiene toda la pinta de ser falso, la mayoría de los hinchas de Boca en redes sociales avisaron que los recibirían con los brazos abiertos. ¿A vos, te gustaría una llegada de Angileri a Boca? Ya finalizados los cuartos, se definieron los días y horarios de las semifinales de la Copa de la Liga. Boca jugará frente a Racing el sábado a las 17 en Cancha de Lanús, mientras que Argentinos jugará contra Tigre el domingo a las 16 en el Estadio de Huracán. Te invito ahora a suscribirte al canal y activa todas las notificaciones para estar al tanto de cuando se suban nuevos episodios. También podés seguir viendo videos haciendo clic en la tarjeta. Nos vemos en la próxima entrega. Chau chau.